¡Hola gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocinando con los Emily, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. ¿Cómo están todos ustedes en el día de hoy? Espero que estén bien y listos para otro riquísimo postre. Hoy voy a compartir con ustedes cómo hacer unas deliciosas paletas de helado de mango cremosas, súper fácil y perfectas para sus hijos y ustedes disfrutan en este calor del verano. Espero que lo puedan hacer y disfrutar muy pronto y vamos a empezar con este delicioso helado de mango. Empecemos pelando nuestro mango. Aquí tengo dos mangos medianos. Están dulce. Vamos a pelarlo y cortarlo y después lo que vamos a hacer es agregárselo a nuestra licuadora. Es súper súper fácil. Vamos ahora a agregárselo a la licuadora. Y voy a cortar el otro mango también y agregar el mango en la licuadora. Vamos a agregar media cucharadita de extrato de vainilla. Una lata de leche de coco. Igual que dos cucharadas de azúcar. Vamos a taparlo y a licuarlo. Y así quedó después de licuarlo. Estamos listos para agregárselo al molde de paletas de helado. Y este molde lo compré en Marshalls, pero usted puede comprarlo en Target, en Walmart, en cualquier supermercado que ustedes tengan o tienda. Vamos ahora a agregar la mezcla. Y si ustedes tienen mezcla que sobre, ustedes se lo pueden tomar con un smoothie, una batida, así mismo, como yo hice. Porque me sobró. Ya después que agreguemos la mezcla en nuestro molde, vamos ahora a taparlo con la tapita. Y eso es todo. Ahora lo que queremos hacer es dejarlo en el freezer por 10 a 12 horas o hasta que estén firme y listos para disfrutar. Y así quedaron nuestras paletas de helado de mango. Súper fácil, deliciosa, refrescante y perfectas para el verano. Espero que lo puedan hacer muy pronto y disfrutar en familia. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!